El exsecretario de Educación Pública del país, Reyes Tamezguerra, impartió a la comunidad universitaria la conferencia magistral La Educación Superior en México, Perspectivas. El también exrector de la Universidad Autónoma de Nuevo León afirmó que considerando la evolución mundial respecto al poder informático, México es un país con avances significativos, ya que la población con escolaridad en nivel básico aumentó casi siete veces en 55 años. Asimismo, Tamezguerra destacó los retos para la formación universitaria en el siglo XXI y señaló que la universidad pública en México requiere un modelo enfocado en el aprendizaje, en el que el docente funja como facilitador de conocimiento y la participación del alumno se activa y basada en competencias, tal y como se desarrolla en Europa desde 2010. De esta manera, mencionó, será posible incrementar la competitividad de la educación, atraer estudiantes de otras regiones y aumentar la fuerza laboral y el nivel de empleabilidad.